Podemos considerar a los funcionarios de prisiones como unos grandes olvidados por la Administración y los gobiernos de turno. Realizan una labor de servicio público muy compleja e ingrata, pero también muy necesaria. Tienen que velar por el orden y la seguridad en los centros penitenciarios. Sin embargo, nuestro ordenamiento legal no les confiere la condición de autoridad, con todos los derechos, protección y aspectos legales que ello implicaría. Queremos que ejerzan justamente eso, que ejerzan una labor de autoridad frente a una población reclusa donde abundan personas violentas, antisociales, adictas a drogas, con problemáticas mentales, con circunstancias familiares, culturales y sociales difíciles. Porque esto es lo que abunda en la población reclusa, no todos, pero esto tampoco es Bambi. Pero, sin embargo, no se les concede la condición de autoridad. Esta es la primera reivindicación que tiene Vox para este colectivo de funcionarios de prisiones. Aumentan las situaciones conflictivas en los centros penitenciarios, también en Aragón, en Zuera y en Daroca. Con la nueva población reclusa, generalmente procedente del Magreb o de Hispanoamérica, está aumentando también la peligrosidad y el riesgo de su trabajo. Recientemente, el pasado 23 de septiembre, instituciones penitenciarias permitió a la organización de un concierto dentro del centro penitenciario de Zuera, Zaragoza, de un líder de preso de una banda latina, Dominic Andompley, los DDP, que acabó en batalla campal contra otra banda rival, los Trinitarios. Esa misma mañana, otro interno había provocado un incendio en su celda. Esto es la realidad que viven estos funcionarios. Igualmente, no hace mucho, se tuvo conocimiento desde que una revista islamista se le señalaba como objetivo directo para ataques y apuñalamientos por parte de yihadistas islamistas radicales. En el centro de Zuera hay contabilizados hasta 16 radicales islamistas. Esto es su realidad también. Efectivamente, se precisa más personal, más formación, hacer frente al problema de saturación de centros penitenciarios, también en Aragón, y revisar las condiciones laborales y salariales, equiparando sus sueldos también a los de sus compañeros, por ejemplo, del País Vasco a Cataluña. Por ejemplo, en Cataluña cobran 7.000 euros más al año. ¿Por qué? No lo sabemos. Faltan efectivos, hay que reforzar las plantillas por motivos de seguridad y para que puedan desempeñar correcta y eficazmente sus funciones, que son de tratamiento, reeducación y reinserción social. Se precisa dotarles de medios de protección personal, de comunicaciones, de autodefensa, como TASER, servicios médicos y protocolos adecuados, que en la elaboración de tales protocolos participen también de forma directa tanto las asociaciones profesionales como los sindicatos de prisiones. Resulta muy necesario y urgente revisar y mejorar el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros también de inserción social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero es cuestión principal dotarles, como hemos dicho antes, de la condición de autoridad a todos los efectos legales y de dignificar su trabajo. Desde Vox votaremos, por supuesto, afirmativamente a esta iniciativa y a todas las que vayan en este sentido de mejorar la situación laboral de estos servidores públicos. Gracias. ¿Votos a favor? Son nueve votos a favor. ¿Ocho? Perdón, ¿ocho votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Nueve votos en contra? ¿En contra, disculpen? ¿Abstenciones? Una. Decae, pues, la PNL. Señora Arranz. Muy breve, señor presidente. Pues las excusas de la izquierda y la extrema izquierda para no apoyar las legítimas reivindicaciones de los funcionarios de prisiones. Esto es lo que ha ocurrido aquí y los funcionarios de prisiones, pues, espero que tomen buena cuenta. Gracias. 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 Gracias.